La empresa Campofrío ha ampliado sus instalaciones con un nuevo almacén congelador en Burgos para su división de frescos. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha inaugurado estas instalaciones y ha destacado la importancia del sector cárnico y del porcino dentro de la industria alimentaria. El sector porcino generó en el año 2016, el último dato que tenemos cerrado, más de 900 millones de euros en Castilla y León. Estamos hablando de 276 millones de euros exportados. Pero estamos hablando de que allí donde hay explotaciones de porcino bien dimensionadas hay hasta un 90% más de población en el entorno rural. Por lo tanto, una apuesta clara desde Castilla y León por este sector, por su capacidad de generación de empleo y su capacidad de asentar población en el territorio. El hecho de que el 70% del porcino que utiliza Campofrío frescos sean explotaciones de Castilla y León creo que es un dato a celebrar. El CEO de Campofrío frescos, Javier Dueñas, ha señalado que esta instalación tiene una capacidad de 5.000 toneladas. Su creación, ha dicho, fue una decisión estratégica por el incremento de ventas en el mercado nacional y de exportación. Estamos aquí inaugurando un almacén congelador, que es para nosotros una inversión estratégica para nuestro proyecto. Este almacén congelador supone una inversión superior a 10 millones de euros, con una creación de empleo superior a 50 personas. El sector cárnico supone el 26% de la industria agroalimentaria en Castilla y León. Con más de 800 industrias y una producción del 13% del volumen de carne en España, supera los 2.600 millones de euros en ventas y da trabajo a más de 10.600 personas.